Oye, mujer, la Biblia dice que la mujer sabia edifica sus casas, más la que? Con sus manos, quien dice eso? Dios Entonces, tu eres mujer, estos son dos palos para hombre y para mujer Primero vamos a la mujer, lady first, lady first, mujeres primero Oiga, tu eres una mujer que en tu casa se te metió el adulterio Y tu llegas alterada al pastor, pastor, ese hombre Y yo la agarre con otra Yo que soy una mujer de la casa Y yo que le di mi vida Claro, eres una mujer de la casa Pero sabes que? Si tu ves que tu esposo de la noche a la mañana deja de orar y tu no le dices nada De la noche a la mañana deja de orar y tu no le dices nada De la noche a la mañana se acuesta sin orar y tu lo ves Mira hermano, y tu lo ves Mira hermano, una mujer sabia cuando el esposo se acuesta sin orar Le da una patada y lo tira de la cama y le dice En esta casa se ora ¿Usted sabe por qué? Que cosa buena puede suceder en una casa que no se ora Mira hermano, en una casa que no se ora Tardo o temprano va a estallar un escándalo Tardo o temprano se va a meter el diablo Entonces usted dice Ay Dios mío No, 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 tú pudiste empujarla a la oración y no lo hiciste Tú pudiste decirle Aquí se ora Aquí se ayuna Aquí se clama Aquí nadie se acuesta sin orar Porque en la casa donde no se ora Se mete el diablo Entonces, a usted le sorprende en serio Que en su casa se metió el adulterio Mira hermano, en una casa donde no se ora Se mete el adulterio Se mete el obsesualismo Se mete la pornografía Se mete la lujuria Se mete la fornicación Se mete cuanta diablura hay Aleluya En una casa donde se ora Usted no espere nada bueno En una casa donde no se consagra nadie Usted no espere nada de Dios ahí Usted espere manifestación del diablo La casa donde no se ora Que usted va a esperar ¿Ve? Mujer sabia edifica la casa Y ve que el esposo no ora Ve que el esposo hace dos meses Que no va a la iglesia No le dice nada Entonces después se sorprende Si hay un adulterio O una fornicación O un pecado Porque ahora está de moda Que los hombres de momento Vuelan para el otro lado Casado con esposa y con hijo Y fulano Se fue de la casa Con otra No Con otro ¿Qué? Eso está de moda Que se fue No con otra Con otro Uy ¿Y qué pasó ahí? Bueno Verificate La mujer Virtuosa La mujer sabia Que después que explota el diablo Entonces la culpa es de todo el mundo Tú pudiste pelar Y no lo hiciste En un hogar donde no se ora Tú ves el esposo tuyo Que no ora Cualquier rato Te la hace Y no te sorprendas Porque es que no hay forma En un mundo Donde las atracciones Están por todos lados La oferta Está en aumento Las tentaciones Van ya Van más allá Están en la televisión Están en los celulares Las tentaciones Están por todos lados Y más sin oración Hermano Miren Como está la cara larga Déjeme verlo Déjeme ver las caras largas Aquí en esta noche Espérense Ahora ¿Ve? Y viceversa El esposo Yo soy Yo soy En la cabeza Del hogar Soy la cabeza Del hogar Y aquí yo soy El hombre De la casa Y sacan pecho Oye Hombre De la casa Cabeza De la casa En tu casa ¿Se ora? ¿Sí o no? Si no se ora Usted no es la cabeza Usted es el cabezón De la casa De cabeza Usted no tiene Nada Si en su casa No se le biblia Usted no es la cabeza Usted es el cabezón Si en su casa Todo el mundo Se acuesta A dormir Sin orar Usted no es nadie Y ahí La Biblia dice Que el hombre Es el sacerdote De la casa Y tiene que velar Para que en esa casa Este Dios Allá adentro Tiene que estar Dios Ahora nadie danza Ahora nadie alaba Se acabaron Las alabanzas Ahora Ahora no No, no, no Ahora no se alaba ¿Verdad? Ahora no se alaba Porque hay un montón De hogares Que hay que enderezar Cosas Hay que limpiar La casa Hay que volver La oración A la casa Tiene que volver El ayuno A la casa Se fueron Los que alaban Ahora Ahora sí Es verdad Los que alaban Mándenlo para adentro Porque se fueron Se me fueron Los que alaban Para adentro Alaban Se fueron Por eso es que El descuido Es la antesala Del fracaso ¿Ves? Él es La 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 cabeza Del hogar Entonces hay culto Invita a la familia A pasear No para el culto No, y usted es el sacerdote Usted vela por los mejores intereses En su casa Y de repente tu esposa Se te va con otro Ay Dios mío Si yo he trabajado Tanto Por este hogar Tú no trabajas nada Tú eres un materialista Tú no velas Porque tu casa Este bien espiritualmente Llenar la nevera No es el hombre De la casa Alaba Jehová Se fueron Santo Yo sé que con esto No va a haber mucha alabanza Me imagino que La radio La gente está ahora mismo A punto de apagarla Alaba Pero la gente Tiene que escuchar De donde nace Hay que ir a la raíz Del problema Y volvemos a lo mismo El problema de todo el mundo Menos mío Ah, que eso justifica El adulterio Claro que no Y la fornicación Claro que no No la justifica Cada cual pagará Sus consecuencias Pero si tu esposo oraba Y ya no ora Preocúpate Si en tu casa Se oraba Y ya no se ora Preocúpate Si tu eres De los que te congregabas En la semana Y ya no vienes A la iglesia Preocúpate Si tu eres De los que venías A la escuela bíblica Y ya no vienes A la escuela bíblica Preocúpate Donde no hay Búsqueda de Dios Ahí el diablo Hace nido Y en cualquier momento Explota Algo Surge Algo Sale algo Que puede dañar Y destruir El seno De un hogar Eso es así Eso es así